El puente para allá Juanchito En el medio de los dos, pasa el caucán, pasa el caucán Buscando el mandalena, coro, 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 Cali El puente para allá Juanchito, del puente para acá está Cali El puente para allá Juanchito, del puente para acá está Cali Por allá muy cerca Juan Bayán, viene creciendo sin parar Que no se puede comparar, su belleza natural Si yo lo pongo así a probar, la piel de caña que se da En este valle es inigual, seguro se va a quedar El puente para allá Juanchito, del puente para acá está Cali El puente para allá, vaya de mesón, camina por el puente para allá El puente El puente para allá Juanchito, del puente para acá está Cali El puente para allá Juanchito, del puente para acá está Cali El puente para allá Juanchito, donde vine tres sabrosas La pongo a bailar, la pongo a gozar, la pongo a huanachar El puente para acá está Cali Oja vea, mi nevea, con un callecita, nada por la pelea El puente para allá Juanchito, que tiene el abuelo, que tiene a tapito El puente para allá Juanchito, del puente para acá está Cali El puente para allá Juanchito, del puente para acá está Cali Me escondí, te ilas y botí, sobre la quinta y tabinique El puente para allá, huachito, y a todo señor con honor Arriba, tu carnaval sigue siendo el mejor El puente para acá está Cali, San Nicolás y Barrio Brero Vaya si apasa el lunes primero El puente para allá, huachito Y llegó, y se rompió, Carlitos Zavala, Pepe Vamos a tener un solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto no hay lluvia que la pare, no hay lluvia!